A pesar de que los contagios de COVID-19 se han disparado en todo Texas, los expertos dicen que los menores de edad son menos susceptibles a contraer este virus. Según el doctor Jaime Fergie, especialista del Hospital Infantil Driscoll, el número de contagios que ha visto en menores de edad desde que se registró el primer caso de coronavirus en la región ha sido mínimo en comparación con las cifras entre la población adulta. Los niños no son realmente los principales promotores de esta infección. Por el contrario, los adultos son los que están infectando a los niños. De modo que yo creo que es muy razonable enviar a los niños a la escuela. De acuerdo con Fergie, es muy raro que un menor que contraiga el virus termine grave en un hospital. Asegura que solo aquellos con un sistema inmune comprometido o que sufran de alguna enfermedad preexistente corren ese peligro. Un problema pulmonar, un problema de cáncer, un problema cardíaco muy severo. Quizás esas son las situaciones en las cuales es mejor tratar de mantener al niño un poco más aislado. La Academia Americana de Pediatría aboga por el regreso de los estudiantes a la escuela, citando evidencia que indica que el alejamiento social tiene un impacto adverso en su desarrollo y en algunos casos en su seguridad alimenticia. El organismo enfatiza que es en las escuelas donde se detectan muchos de los casos de abuso físico, sexual, de sustancias, depresión o tendencias suicidas. Sin embargo, reconoce que el peligro principal de un regreso físico a clases sería para los adultos como maestros y empleados escolares. La Academia de Pediatría concluye que un distanciamiento social especialmente entre los adultos será clave para mitigar las transmisiones de COVID-19 ante un eventual regreso a clases. Reportando para Noticias Univisión, Lizeth García.